Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra presente edición para conocer los hechos más importantes registrados en la ciudad y región. A continuación, nuestros titulares. Policía Nacional reportó en las últimas horas la captura de un hombre a quien se le indicaba de acceso carnal violento contra menor de edad. Ecopetrol respondió este viernes a denuncias de contaminación en Caño Muerto o corregimiento de Meseta de San Rafael. Asegura la compañía que las labores de limpieza se mantienen allí. El gerente de Policlínica de Ecopetrol muestra las modernas instalaciones con las que ahora cuenta este centro asistencial. Un adulto mayor permanece recluido en el Hospital de Melgarto, Lima. Las directivas de este centro asistencial buscan en Barranca Bermeja a sus familiares, toda vez que este hombre es natural de la ciudad. Nueva jornada con Población Privada de la Libertad adelantó este viernes la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Policía del Magdalena Medio. El Club Rotario de Barranca Bermeja escogió a su nuevo presidente para el periodo 2020-2021. Se trata de Javier Bernal. La asamblea lo eligió y se dio de forma no presencial. En las siete comunas de la ciudad se realizan visitas con el equipo de infraestructura del Instituto Deportivo Inderba, con el objetivo de brindar en estas zonas recreativas un buen escenario deportivo. Ecopetrol respondió este viernes a denuncias de contaminación de caño muerto con regimiento Meseta de San Rafael. Asegúren la compañía que las limpiezas permanecen allí. Ecopetrol informó que el Plan de Recuperación Ambiental para la Contingencia del ISAMA 158 continúa en ejecución mediante la inversión en fuentes hídricas, el manejo de flora, fauna y suelo en la zona de influencia. Asegúren Ecopetrol que frente a información que circula en redes sociales sobre la presencia de irricencias de hidrocarburos en el cuerpo de agua denominado Caño en la Muerte, la empresa aclara que se realizaron labores de limpieza gruesa y fina sobre los cuerpos de agua que la quebrada Lalizama y Caño en la Muerte que permitieron el retiro de hidrocarburos. Las técnicas de limpieza implementadas, autorizadas y presentadas ante autoridades ambientales y de control se definieron bajo criterios técnicos presentados por profesionales de diferentes especialidades con el fin de obtener eficiencia en la remoción del hidrocarburos generando el menor impacto y acelerar la recuperación del ecosistema, aseguró la compañía de petróleos. Y por su parte el jefe de producción Jaime Farfán explica para Enlace Noticias las labores que se adelantan desde Caño en la Muerte. Ecopetrol informa que el Plan de Recuperación Ambiental PRA para la contingencia de LISAMA 158 aprobado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA continúa ejecutándose. El plan contempla inversiones en fuentes hídricas, manejo de flora, fauna y suelo en la zona de influencia. Frente a la información que circula en redes sociales sobre la presencia de irricencias de hidrocarburos en el cuerpo de agua denominado Caño en la Muerte, la empresa aclara que en cumplimiento de las actividades establecidas en la ficha 8.1, Recuperación de Cuerpos Hídricos de PRA, se realizaron labores de limpieza gruesa y fina sobre los cuerpos de agua de la quebrada LISAMA y el Caño en la Muerte, que permitieron el retiro del hidrocarburos. Las técnicas de limpieza implementadas, autorizadas y presentadas ante las autoridades ambientales y de control, se definieron bajo criterios técnicos presentados por profesionales de diferentes especialidades, con el fin de obtener la mayor eficiencia en la remoción del hidrocarburos, generar el menor impacto y acelerar la resiliencia del ecosistema. Basado en lo anterior, Ecopetrol realizó la limpieza de los cuerpos de agua de la quebrada LISAMA y el Caño en la Muerte, las cuales finalizaron el año pasado. Durante el desarrollo de las labores y aún de forma posterior, se ha realizado seguimiento a través de diferentes métodos para evaluar la calidad del agua, sedimentos y de comunidades hidrobiológicas. Se han ejecutado 11 campañas de monitoreo, incluyendo el río Sogamoso, el río Magdalena y la Siena Gallanito, las cuales han sido adelantadas por laboratorios externos especializados que cuentan con la acreditación del Instituto de Hidrogeología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM. Y el gerente de la Policlínica muestra las modernas instalaciones con las que cuenta este centro asistencial. Los trabajadores, pensionados y beneficiarios de Ecopetrol en la región del Magdalena Medio estrenarán a partir de este 6 de julio las nuevas instalaciones del Servicio de Urgencias de la Policlínica, que fueron totalmente renovadas como parte del proyecto de modernización y fortalecimiento de los servicios de salud de la compañía en todo el país. En 1986, Ecopetrol puso a disposición de sus beneficiarios, trabajadores, pensionados y familiares de unos y otros, el Servicio de Urgencias en el Hospital Ismael Darío Rincón y la Policlínica. Hoy nos complace presentarles este servicio modernizado, ajustado precisamente a una serie de estándares nacionales e internacionales, con una ampliación en sus áreas que adquiere cerca de un 53% de crecimiento. Contábamos con 509 metros cuadrados. Hoy en día, este servicio que va a entrar a funcionamiento cuenta con 780 metros cuadrados. Esta obra fue inaugurada de manera virtual el pasado viernes, que contó con la participación de los trabajadores de Ecopetrol en la región del Magdalena Medio y el presidente de la empresa. Además de esta mayor área, hemos logrado generar una organización funcional mucho más apropiada desde el punto de vista de su programa médico arquitectónico. Para eso hemos dispuesto tres grandes zonas, más un área de apoyo desde el punto de vista administrativo. Una primera área, que es todo lo que tiene que ver con recepción, es lo que hemos llamado un área polivalente, donde tenemos el área de ingreso del paciente, que no viene crítico, una confortable sala de espera, un punto de despacho de medicamentos mucho más grande que el anterior, cuatro consultorios médicos, tres para médicos generales, uno para pediatría, dos salas, una sala que tiene que ver con curaciones, con inyectología, otra sala para toda la atención de enfermedad respiratoria aguda y adicionamos una tercera sala en esta área polivalente para lo que tiene que ver con ayudas tecnológicas, tanto en el manejo de atención clínica como en el manejo diagnóstico de los pacientes. En el último año, la empresa ha destinado inversiones por 20 mil millones para su modernización. La Policía Nacional reportó la captura en las últimas horas de un hombre de 23 años de edad a quien se les indicaba de acceso carnal violento contra menor de edad. En las últimas horas fue capturado un hombre de 23 años de edad por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. La Policía Nacional, a través de unidades de la excepcional de protección en la aplicación del Programa Especial para la Atención de la Infancia y Adolescencia, hicieron efectiva la reatención del sujeto. Después de un trabajo investigativo de más de un año, unidades de investigación criminal del grupo de infancia y adolescencia logran la captura de un sujeto de 23 años de edad por orden judicial por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años de edad. De este ilícito se tiene un bebé de un año de edad producto de este acceso que ocasiona este sujeto. Lo dicho por parte del Departamento de Policía del Magdalena Medio es el compromiso y protección en el que se garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad y región. En este momento se encuentran en desarrollo las diferentes audiencias donde un juez de la República determinaría la situación jurídica de esta persona. Asimismo invitamos y recordamos a toda la comunidad los números únicos de emergencia, el 123, los números de los cuadrantes y la línea 155, la línea púrpura. Con innovación y tecnología en el programa especial para la atención de la infancia y la adolescencia, la Policía Nacional está dispuesta a enfrentar las amenazas que acechan a la niñez. Aprovecha este 3 de julio, segundo día, sin IVA en Hogar con Ultrasan, visite Hogar con Ultrasan o a través de la web conmultrasan.com y sorpréndase con todos sus productos. La tienda cuenta con todos los protocolos de bioseguridad. Desde la Secretaría de las TIT anunciaron que fueron 1.800 estudiantes del Instituto Técnico Industrial los beneficiados con internet gratis, estudios virtuales por parte del Distrito de Barranca Bermeja. Con motivación y disciplina por parte de los aprendices, desde la Alcaldía Distrital se logra suministrarle a estudiantes del Instituto Técnico Superior Industrial una herramienta clave para la facilidad del acceso web que requieren para la elaboración de sus clases y procesos diarios. Bueno, desde la Alcaldía Distrital hemos realizado diferentes mesas técnicas con los operadores de telecomunicaciones, acercándolos a los rectores de las instituciones educativas para ver cómo les llevamos internet a los niños que más lo necesitaban para la educación. Con el industrial logramos hacer una negociación muy importante con uno de los operadores. Estaremos entregando 1.800 SIM cards para niños, estrato 1 y 2 que hoy están trabajando con guías impresas. El acuerdo permite hacer control del consumo de los datos para que se utilicen las plataformas académicas y garanticen la conectividad, asegurando un mejor proceso académico y reemplazando las guías por clases virtuales. Con esto estamos favoreciendo aproximadamente 1.800 familias, 1.800 familias que ya van a dejar de utilizar las guías de aprendizaje para entrar a la virtualidad. Eso es para que sus niños, niñas aprovechen, para que sus niños, niñas aprendan. En verdad este es un beneficio para toda la familia industrialista. Como familia queremos recordarle que somos la institución pionera en este proceso. Una de las beneficiarias expresó la importancia de esta herramienta clave para el proceso académico de sus hijos, en donde se reemplaza las guías por las clases virtuales, mejorando de esta manera la evolución educativa. No, muy bueno porque créame que pues yo no había tenido la oportunidad de que los niños tuvieran clases. Los estaba manejando por medio de las guías. Ahorita ya con este beneficio que está dando la alcaldía me parece súper bueno porque imagínense ya los niños pueden entender qué es lo que se les está mandando a las guías porque ellos están totalmente bloqueados. A partir del 3 de julio se estarán entregando la SIM card a los padres de familia que permitirá mejorar las condiciones educativas. El Club Rotario de Barranca Bermeja escogió a su nuevo presidente para el periodo 2020-2021. Se trata de Javier Bernal. Esta elección se dio de manera virtual. El club rotario inició un nuevo año rotario, razón por la cual como presidente del club rotario Barranca Bermeja, asumo un gran compromiso para obtener un mejor club, más atractivo, más exitoso, más integrado entre sus socios, fortalecido por la amistad y como consecuencia llevar un impacto positivo a nuestra comunidad, realizando proyectos de servicio humanitario. Nuestra trayectoria a nivel mundial 115 años de servicio en el mundo y en Barranca Bermeja 74 años nos otorga experiencia y tradición, nos permite tomar medidas eficaces para garantizar la continuidad y con buena voluntad y liderazgo vamos a ayudar para que se cumplan los propósitos en nuestro club rotario. En este inicio de año tenemos la responsabilidad de acrecentar la pasión y la acción en rotario. La pasión radica en utilizar el corazón para que brote el amor y los sentimientos más hermosos que tenemos los seres humanos y la acción que es el uso de la inteligencia, la dedicación, el esfuerzo y el siempre encontrar en alguien que nos diga sí. Rotary abre oportunidades, Rotary abre sus mentes, Rotary abre sus brazos, Rotary abre sus comprasones para servir a la humanidad. Un adulto mayor permanece recluido en un hospital de Melgar, Tolima. Las directivas del centro asistencial buscan a sus familiares en Barranca Bermeja toda vez que el paciente es de la ciudad. Se llama Jorge Mezquida Robles, un adulto mayor natural de Barranca Bermeja que se encuentra internado en la central de urgencias Luis Pasteur de Melgar en el departamento del Tolima. Ni él ni las directivas de ese centro asistencial han podido ubicar a su familia, de allí que con esta publicación se pretende dar con ellos sus familiares. De acuerdo con los datos obtenidos por Enlace Noticias, la central de urgencias del mencionado hospital de Melgar ha prestado en repetidas ocasiones atención médica a este adulto mayor. Cualquier información que se tenga sobre la familia o allegados del señor Jorge Mezquida Robles se pueden comunicar al número de atención al usuario del hospital de Melgar 313-852-8976. La oferta completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50 número 1886 del barrio Colombia o comuníquese al teléfono 601-0547. Si usted quiere la ampliación de estas u otras informaciones los invitamos a ingresar a nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Hacemos una pausa, ya regresamos. No olvides lavar tus dientes, comer sano, lavarte muy bien las manos y quedarte en casa. Pronto nos volveremos a ver. Visítanos en www.cron.com.co. Este viernes 3 de julio, Días sin IVA. Autoservicio La Quinta te devolverá el IVA en todos los productos que no estén exentos de IVA. Además 10% de descuento en frutas y verduras. La Quinta, donde tu platica rinde mucho más. Grand Bingo Virtual Club Infantast. Este 12, 19 y 26 de julio. Compra tus cartones por cada fecha en la taquilla del club por solo 5 mil pesos. El cartón y las instrucciones serán enviados por correo y los premios serán entregados en las oficinas del club. Invita, coordinación de sociales y junta directiva. Somos Transbarranca. Descarga nuestra app móvil. Si estás autorizado o se te presentó una emergencia y necesitas salir de casa, no te preocupes. Hazlo de forma segura. Hazlo con la app móvil de Transbarranca. Taxi Héroe. Transportamos de corazón. En el grupo Ecopetrol estamos comprometidos con los colombianos. Por eso hemos destinado 69 mil millones de pesos para hacerle frente a la pandemia. Con estas grandes ayudas vamos a lograr proteger la vida y la salud de nuestros habitantes. Hemos entregado más de 76 mil mercados, más de 24 mil aportes solidarios, casi 700 mil elementos de protección personal y uso médico y más de 100 mil litros de insumos de limpieza y alcohol glicerinado. Sorpresa anoche cuando nos enteramos que ellos iban a hacer esta donación. Fortalecemos la capacidad hospitalaria en algunas regiones. Impulsamos la industria nacional y usando la innovación y la tecnología entregamos elementos de protección al personal médico y la fuerza pública. Héroes en esta pandemia. Este viernes 3 de julio, Días sin IVA. Autoservicio La Quinta te devolverá el IVA en todos los productos que no estén exentos de IVA. Además 10% de descuento en frutas y verduras. La Quinta, donde tu platica rinde mucho más. ¿Necesita promocionar y vender sus productos o servicios a domicilio en esta época? Nosotros le ayudamos. Publique aquí su información y toda la comunidad que se encuentre en casa podrá contar con usted. Mayor información a los teléfonos 622-8095, 313-348-6685. Enlace Televisión, estamos más cerca de ti. Autoservicio La Quinta. Cambia los horarios de atención para su comodidad en esta época de cuarentena. De lunes a viernes de 6 de la mañana a 7 de la noche. Servicio domicilio de lunes a sábado al WhatsApp 317-441-4286. Autoservicio La Quinta. Siempre pensando en su querida clientela. Linda tierra petrolera, la tierra donde nací, linda tierra petrolera, la tierra donde nací, de iguana y garza morena y a donde quiero morir. Este próximo 3 de julio, de 7 a 9 de la noche a través de redes sociales, la Alcaldía Distrital, Serviproger, Gestores Culturales, la Alianza de Medios y todos los barranqueños nos unimos para rendirle un homenaje a un grande del folclor. Andrés Felipe Barros Méndez, dos veces Rey Nacional de la Piqueria, creador del Encuentro Nacional de la Piqueria y la Escuela de Piqueria en Barranca Bermeja. Pero también padre, hijo y amigo. Descansa en paz. Para ganar una carrera, tienes que liderarla. Porque tienes la fuerza, las ganas y con la Universidad Industrial de Santa Elena, la oportunidad para ganarla. Proyecta tu futuro, lidera tu vida y prepárate para vencer al mundo. Universidad Industrial de Santander. Nuevos líderes, nuevos profesionales. Proyectate y gana la carrera de tu vida. Aproveche este 3 de julio, el segundo día sin IVA, en Hogar con Ultrasan. Visite Hogar con Ultrasan o a través de la web comultrasan.com y sorpréndase con sus productos. La tienda cuenta con todos los protocolos. Aproveche este 3 de julio, el segundo día sin IVA, en Hogar con Ultrasan. Visite Hogar con Ultrasan o a través de la web comultrasan.com y sorpréndase con sus productos. La tienda cuenta con todos los protocolos de bioseguridad. En las 7 comunas de la ciudad se realiza una visita con el equipo de infraestructura del Instituto Deportivo Inderba. Esto con el objetivo de brindar un buen espacio en estas zonas recreativas. Las 7 comunas del Puerto Petrolero y los líderes de cada sector cuentan con las visitas del personal de infraestructura del Instituto Deportivo Inderba. Realizando la caracterización de canchas y polideportivos con el fin de conocer el estado actual de los diferentes escenarios deportivos. Bueno, en Barranca Bermeja hemos estado visitando los diferentes escenarios deportivos para evidenciar el deterioro de los escenarios deportivos donde hemos estado haciendo una caracterización de los escenarios deportivos para las mejoras y las intervenciones. En el inicio de este recorrido se reafirmó el compromiso que existe con la comunidad deportiva desde la administración distrital. En esta ocasión el presidente de Asojuntas de la Comuna 3 así lo menciona. Bueno, sí, la verdad es un compromiso que hicimos con el señor alcalde, con Alfonso Lás, de hacerle mantenimiento a todas las polideportivas de Barranca Bermeja. Sabemos pues la situación que se presentó con esta pandemia, pero ya, gracias a Dios, ya está el equipo técnico de Inderba visitando todas las comunas, especialmente la Comuna 3, todas las polideportivas. Y nosotros como presidente pues le estamos haciendo acompañamiento. Sí, la idea es que lo importante es que hay voluntad política y nosotros los comunales estamos dispuestos a trabajar mancomunadamente con Inderba. Durante el mes de julio el grupo de trabajo de Inderba proyecta visitar todos los escenarios deportivos de las comunas 4, 5, 6, 7 y de los corregimientos. Empresarios del transporte aseguran que tanto la pandemia como la piratería los tiene al borde de la crisis. En esta emisión el gerente de Copetran habla acerca de esta crisis que afronta. Mauricio Datuesta, gerente de la empresa Copetran, denunció este viernes que ante la prohibición de abrir el mercado del transporte intermunicipal, la informalidad se tomó el mercado poniendo en riesgo la vida de quienes utilizan este medio para viajar. Yo pensaría que en normalidad no va a haber muy pronto. Lo que nosotros queremos es que nos dejen desarrollar nuestra actividad legalmente y nos adaptamos a las circunstancias del país. Irbamos de la mano con las autoridades sanitarias y con las autoridades locales de las alcaldías y de las gobernaciones y con la reglamentación nacional. Nosotros no vamos en contra de eso. Queremos trabajar de la mano pero que nos dejen trabajar. Es que en este momento nosotros, nuestro punto de equilibrio en algunas rutas está sobre el 70% de la ocupación. Y ustedes dirán, pero entonces, ¿por qué insisten en empezar a trabajar en esas condiciones? Y yo les contesto, pues porque estamos perdiendo el espacio frente a la piratería. La piratería está reemplazando el transporte formal y ya cuando esto se restablezca ya nosotros no vamos a tener con qué trabajar porque la piratería ya se adueñó del espacio del transporte intermunicipal. Esto por un lado. Y por otro lado hay un problema muy grave que las empresas tenemos. Tenemos muchos conductores que dependen de su labor para llevar el mercado a su casa, para llevar el pan a sus hijos. Entonces, para nosotros lo más importante es reactivarnos de alguna manera para que estas personas puedan volver a operar estos vehículos y puedan tener cómo llevar el mercado a sus casas y no dejar que la piratería se adueñe de los corredores viales de Colombia. El Ejecutivo dijo en Lace Radio, en Lace Televisión, que las pérdidas en el sector del transporte son millonarias. Ecopetrol y Edson Móvil en alianza para pruebas pilotos en yacimientos no convencionales en el Magdalena Medio. Un acuerdo preliminar entre Ecopetrol y Edson Móvil para unir experiencia, tecnología y capacidades para el posible desarrollo de los pilotos de yacimientos no convencionales en el Magdalena Medio. El acuerdo entre las dos empresas está supeditado a la expedición final de regulación para las pruebas pilotos y a que se cumpla una serie de condiciones necesarias para el desarrollo de dicha alianza. Ecopetrol sería el operador de los proyectos piloto y contribuiría con su trayectoria y experiencia en esta región. El acuerdo también integraría la tecnología de Edson Móvil. De materializarse esta alianza, Ecopetrol y Edson Móvil implementarán estos proyectos piloto de manera transparente con las comunidades y comprometidos con la protección del medio ambiente, dice Ecopetrol en un comunicado oficial. Las empresas respetarán las regulaciones y los protocolos establecidos por el Gobierno Nacional. Las recomendaciones hechas por la Comisión de Expertos y la disposición del Consejo de Estado concluye la misma. Alerta naranja en Santander por disponibilidad de camas UCI en el departamento. Tenemos declaraciones del gerente COVID, Felipe González. Felipe González, gerente COVID para Santander, confirmó la alerta naranja decretada en el departamento por disponibilidad de camas UCI. Santander también le está dando soporte y apoyo a la atención médica intensiva de otros departamentos. Entonces vemos en este momento 10 casos de UCI, 10 casos de COVID, perdón, en UCI del departamento, pero también 18 de otros departamentos. Entonces la estrategia también ha alcanzado inclusive para apoyar a otros departamentos. Sin embargo, si nosotros llegamos a tener una ocupación mayor al 75, igual o mayor al 75 por ciento, ya no podríamos dar este soporte y por supuesto tendríamos que tomar un poco medidas restrictivas. Paralelamente, si me permiten, pues quiero explicar que hemos también tenido todo nuestro trabajo para la expansión hospitalaria que hemos logrado en algunas importantes instituciones del departamento y seguimos gestionando para seguir ampliando la expansión. El funcionario explicó que no es motivo de alarma esta alerta naranja, pero sí es una invitación a no bajar la guardia en la lucha contra la pandemia. Momento de hacer nuestra segunda pausa. Ya regresamos con más información. Gran Bingo Virtual Crew Infantast. Este 12, 19 y 26 de julio. Compra tus cartones por cada fecha en la taquilla del club por solo 5 mil pesos. El cartón y las instrucciones serán enviados por correo y los premios serán entregados en las oficinas del club. Invita, coordinación de redes sociales y junta directiva. Este viernes 3 de julio, día sin IVA. Autoservicio La Quinta te devolverá el IVA en todos los productos que no estén exentos de IVA. Además, 10% de descuento en frutas y verduras. La Quinta, donde tu platica rinde mucho más. Jardines del Silencio informa que en la oficina principal se atenderá en el horario habitual de 8 de la mañana a 12 meridiano y de 2 a 5 de la tarde de lunes a viernes. Las visitas al parque cementerio se harán de lunes a sábado de 7 a 11 y 30 de la mañana y de 2 a 4 y 30 de la tarde, con pico y cédula. Durante los servicios de entierro, se permitirá el acceso al parque cementerio de un máximo de 10 acompañantes. Durante el servicio de exhumación de restos óseos, se permitirá el acceso al parque cementerio de un máximo de 5 acompañantes. Las personas que tengan familias enterrados en el Campo Santo y hayan cumplido el tiempo de inhumación, deben acercarse a las oficinas para acordar planes de pago, descuentos y la exhumación. En VanEmprender sabemos que estos son tiempos distintos, por eso seguimos de tu lado. Si requieres información sobre tu crédito o quieres acceder a un auxilio financiero con base en las políticas del Gobierno Nacional, estamos para atenderte. Celular 350 812 6621. Protege tus espacios. Serviproger ofrece dispensadores y tapetes industriales, cumpliendo con el protocolo de bioseguridad para sus trabajadores, clientes y familias. Fáciles de usar, seguros y resistentes. Pedidos al 312 383 9549. Con mi agencia Turismo Tropical, muchas personas viajan por el mundo y me brindan la posibilidad de expandirme. Yo cambié mis sueños por un plan. Hoy tengo el privilegio de decir, yo renové a tiempo. Súmate a los empresarios que eligen la formalidad como su mejor negocio y quieren llegar más lejos. Renovar es crecer. Renueva tu matrícula mercantil antes del 3 de julio ingresando a www.ccbarranca.org.co. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Gracias por continuar con nosotros. Se cumplió una nueva jornada con la población privada de la libertad adelantada por la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Policía del Magdalena Medio. La Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional en el Departamento Magdalena Medio continúa con sus actividades solidarias. Esta vez su atención fue a población privada de la libertad. Con el señor hincapié, haciendo las buenas obras sociales hacia las personas privadas de la libertad. En este momento les estamos preparando un arroz de leche para que puedan ellos disfrutar y estar en un momento agradable y que no se sientan en el momento abandonados. Ya debido a esta pandemia siempre estamos tanto con ellos y en las buenas obras sociales. Gracias al buen trabajo que desarrolla nuestro, su intendente Gustavo hincapié y respaldándolo a él en todas las buenas acciones sociales. El patrullero hincapié a cargo de esta oficina resume así la jornada cumplida. Muchas gracias a todas esas personas que se vinculan día a día a estas nobles causas. Iniciativas con el propósito de beneficiar a aquella población en situación de vulnerabilidad. Es así que bajo la campaña Un Granito de Esperanza, estamos nuevamente en el Centro de Protección a Personas, acá con las personas privadas de la libertad. Y gracias a ustedes, todas esas personas que se vinculan, para traerles un gesto de solidaridad, de respaldo, de decirles a cada una de estas personas que hay oportunidades, que se pueden portar bien. Entonces, a través del Departamento de Policía Magdalena Medio, la Oficina de Derechos Humanos y ustedes que siempre nos aportan y nos apoyan en estas nobles causas, Dios los bendiga grandemente. Se dijo por parte de esta Oficina de Derechos Humanos que seguirán este tipo de acciones solidarias con población vulnerable en Barranca Bermeja. Y hasta aquí el desarrollo de nuestra presente emisión. Gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz noche. Gracias por ver el video.